Nos ahondamos precisamente en este tema con el presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, Héctor Sandoval. Señor Sandoval, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde, en un día que fue, bueno, bastante ingrato para los santiaguinos, sobre todo, porque en Santiago se vivió el bloqueo de algunas rutas, específicamente a Vicuña Maquena con Américo Vespucio. Esta mañana no se podía circular. ¿Cuál es el balance que hace usted, tanto de adhesión como lo que han logrado con esta movilización? Bueno, gracias Matilde por esta invitación. El balance nuestro es que tuvimos una gran adhesión a nivel nacional. No hubo ninguna región de Chile donde no se movilizaran los taxis colectivos, ya sea parando sus actividades como en otras ciudades. Además de eso, le sumaron caravanas por las calles de la ciudad. Este atochamiento o obstaculización del paso, naturalmente que nadie la quiere. Pero cuando uno conversa con la autoridad y llega a algún acuerdo, y ese acuerdo significa transitar por cierta arteria y llegar hasta ciertos lugares, ese acuerdo se tiene que respetar. Pero aquí se suspendió la autorización a media mañana, no se le comunicó absolutamente a nadie, por lo tanto las caravanas que venían, que sabían al lugar que tenían que llegar y fueron bloqueadas por carabineros, ellos insistieron en poder pasar porque se sentían con el legítimo derecho a seguir transitando porque para eso la intendencia había autorizado y al final ocurrió lo que ocurrió. Pero el bloqueo fue antes, el bloqueo comenzó cerca de las 7 y media de la mañana en América como expuso con Vicuña Maquina. O sea, porque una cosa es una movilización y otra cosa es bloquear las vías de todos los antiaguinos. Bueno, el tema es que no los dejaron pasar y naturalmente que ellos insistieron en pasar y ahí también hay un tema. Pero usted justifica el bloqueo. Yo no justifico el bloqueo como tan poco justifico que cambien la decisión y no comuniquen a los afectados, en este caso en particular que eran las caravanas que venían y que sabían que tenían que llegar a cierto lugar. Yo entiendo su punto, pero el bloqueo fue más temprano y por eso le quiero preguntar si usted como líder gremial apoya o no el bloqueo. Insisto, esto no tiene horario. El horario de movilización que pidió la Intendencia fue desocupar el centro de Santiago antes de las 9 de la mañana. Nosotros queríamos marchar más tarde, queríamos hacer esta caravana más tarde. Insistieron que lo hicieron a primera hora y anoche, a medianoche, nos pidieron que fuera una hora más tarde cuando ya no había cómo comunicarle absolutamente a nadie. Perdón, ¿pero fue a medianoche o fue a medianoche? No, a medianoche nos pidieron retrasar el horario. Digo, ¿pero quién avisa a medianoche a miles de personas que la caravana no es una hora determinada? Por lo tanto, ellos salieron a la hora acordada en forma inicial a las 7 y media de la mañana y ahí fue cuando no lo dejaron pasar y ocurrió lo que ocurrió. Es más, la caravana que venía desde Maipú la regresamos desde General Velázquez precisamente para evitar esta confrontación, porque la gente insistía en llegar hasta la Plaza Urne donde estaban autorizados, pero ya habían levantado esta autorización en forma verbal, no le comunicaron absolutamente a nadie y para evitar conflictos regresamos desde ahí que no fue lo que ocurrió con nuestros colegas que venían desde el sector de San Bernardo, que lograron llegar 20 autos ahí y se pusieron a esperar que llegara el resto de la caravana y tuvieron también esta complicación con carabineros, que inclusive yo llegué al lugar y logramos llegar a un acuerdo con carabineros y sacaron los autos y se fueron. Señor Sandoval, para que nos quede a todos absolutamente claro, ¿cuándo se le comunicó por parte de la Intendencia que no tenían autorización para circular y hacer esta movilización a la hora que ustedes habían acordado? ¿Y cómo lo hicieron? ¿En forma verbal o en forma escrita anoche? A nosotros que se suspendió la autorización, hasta este minuto nadie nos ha avisado. Lo que ocurrió es que el carabinero no nos dejó pasar porque se había suspendido la autorización y yo llamé al Ceremi de Transporte. Le pregunté hoy a las 8 y media de la mañana y le pregunté por qué había suspendido la autorización. Me dijo, aquí nadie ha suspendido la autorización, por lo tanto ustedes pueden pasar. El carabinero me dijo, no, yo tengo orden de no dejarlos pasar. Lo que cambiaron anoche, a medianoche, fue el horario que estaba a las 7 y media y lo corrieron a las 8 y media y nosotros no tuvimos cómo avisar que era a las 8 y media y no a las 7 y media. ¿Y eso no se lo habían comunicado a ustedes? No nos comunicaron. Es más, nos quedamos esperando el documento hasta las 12 y tanto de la noche. Nos fuimos para pasarlo a retirar hoy día antes de las 7 de la mañana. Cuando pasamos no había ningún documento. Ahí vemos la falta de seriedad por parte de la autoridad respecto a este problema. Ese es el tema formal de esta movilización y por lo que ustedes en cierta manera justifican el bloqueo. Ahora, el bloqueo arriesga ahora lo que el ministro ha llamado el ministro vocero de gobierno que se puede aplicar la ley de seguridad del Estado, que es bastante rigurosa en términos de las personas que obstruyen el normal funcionamiento de las vías públicas. ¿Ustedes cómo enfrentan ese anuncio por parte del gobierno de que se les pueda aplicar la ley de seguridad del Estado? Bueno, primero, para que quede claro, yo no justifico el bloqueo. Estoy diciendo por qué ocurrió lo que ocurrió. Ahora, respecto a la amenaza de la ley de seguridad del Estado, me parece bastante extraño. Las personas que están anunciando esta aplicación de esta ley han criticado por años esa ley y la constitución que tiene esa ley inmersa dicen que eso es creado por el gobierno de la dictadura, pero hoy día que les sirve la quieren invocar. Bueno, es su decisión y nosotros estamos bastante grandecitos y sabemos los riesgos que corremos y si por defender a nuestros colegas y representarlos tenemos que pagar con prisión o no sé con qué se paga esta invocación de esta ley, tendremos que asumirlo. Tendremos que asumirlo. Así está hecha la legislación que hoy día tenemos vigente y tampoco vamos a exponer a la gente que representamos, que no tomó la decisión de hacer estas caravanas, sino que fuimos nosotros. Por lo tanto, aquí estamos esperando que nos aplique la ley. Perfecto. Y para que a la gente le quede claro, en el fondo de esta movilización, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo a la autoridad que los lleva fundamentalmente a esta medida de presión del día de hoy? Lo primero que nosotros estamos pidiendo es que el ministro de Hacienda tenga la humildad de sentarse a discutir esos temas con nosotros porque hasta el día de hoy no lo ha hecho. A pesar que hace dos meses atrás la presidenta de la República le solicitó en presencia mía que no recibiera y hace dos meses que no me responde el teléfono. Una de las principales razones de la movilización tiene que ser ver con esta negativa por parte de Hacienda de podernos recibir. Le hemos planteado el tema de los combustibles al ministro de Transporte y él nos ha señalado que eso no tiene que ver con su cartera, que ha dado los mensajes, que ha solicitado que esto se vea, pero que no depende de él, sino depende de Hacienda. ¿Y cuáles son esos temas que son de los combustibles? Hoy día se anuncia que bajó la benzina 62 pesos. Bueno, el acumulativo son 150. Ya perdimos 70 pesos por litro. El ministro dice que los combustibles han bajado en el mercado internacional el 30%. 60 pesos no es el 30% del precio del combustible. ¿Cómo hacen el cálculo ustedes, señor Sandoval? Yo estoy diciendo lo que dijo el ministro. Y el tema del acumulativo, cuando se anunció... Claro, está la baja internacional del precio del barril, pero también está contrarrestado por el alza en el precio del dólar. Lo que ocurre es que cuando se anunció esta nueva innovación en el MEPCO, que inicialmente tenía letra chica y se aplicaba solo a la 93, se aplica justo cuando viene a la baja. Y dicen todos los diarios y todos los especialistas, esta semana sin MEPCO tendría que haber bajado 83. Esta semana sin MEPCO tendría que haber bajado 52. Esta semana sin MEPCO tendría que haber bajado tanto. Y eso nos da 150. Pero lo extraño es que el MEPCO, cuando tenía que bajar 83 y 52, todavía no había sido discutido ni aprobado. Entonces, ¿cómo retuvo la baja? Una pregunta que nosotros no hacemos. Pero si sumamos esa cifra, nos da 150. Y bajó 62. Por lo tanto, nosotros lo único que decimos, queremos un sistema de amortización serio que permanezca en el tiempo, porque hoy día bajó 62. Pero lo que ha hecho el MEPCO, hoy día que se puso en funcionamiento, evitar que baje más la benzina, y lo que uno quisiera es evitar que suba más y no que retenga las bajas justo cuando viene a la baja en el mercado internacional. Pero más allá de eso, lo que ustedes están pidiendo es no pagar el impuesto específico a los combustibles. No, lo que nosotros estamos pidiendo es que, ¿por qué? El transporte aéreo, el transporte marítimo, no pague impuesto específico. El transporte de carga se le devuelve el 80% del específico. A los buses interprovinciales se le devuelve, por concepto de peaje, el 35% de los peajes, que eso significa 50 millones de dólares anuales. El Transantiago, los financiamos con, la verdad, todos los chilenos, 1.200 millones de pesos diarios. Entonces, si todos esos son sistemas de transporte, ¿por qué solo los taxis colectivos no tienen ningún sistema de devolución y tienen que pagar el 100% del impuesto específico? Entonces, nosotros decimos, ¿sabe qué? Devuélvame el 25% de lo que yo pago. No le estoy pidiendo que me regale nada. Devuélvame el 25% porque yo uso el combustible para trabajar. Y cuando usted no me subvenciona, yo eso tengo que traspasárselo a tarifa a mi usuario. Y eso es lo que Hacienda no responde. Claro, por lo tanto, no solo me está afectando a mí como operador, sino también a mis pasajeros que no tienen ningún tipo de protección por parte del Estado. El impuesto específico, cada taxista paga anualmente 2.200.000 pesos. Si le suma el IVA son más de 3 millones. O sea, cada dos años, cada taxista le regala su auto al Estado en dinero. Por lo tanto, creemos que eso no es justo porque también somos parte del transporte público. Pero siendo una empresa privada, los colectiveros, ¿por qué tendrían que tener un financiamiento público? Porque los aviones también son privados y no pagan impuesto específico. Los barcos también son privados y no pagan impuesto específico. Los camioneros también son privados y le devuelven el 80%. Los buses son privados y le devuelven por los peajes. Y el Transantiago son empresas transnacionales privadas y le damos 1.200 millones de pesos diarios. Si a nadie le diera, nosotros no tenemos nada que discutir. Pero ¿por qué a todos les pagan si este gobierno dice que está protegiendo a los más pobres? O sea, los taxistas colestiverios, los taxistas, son los más ricos de Chile y por eso tienen que pagar impuestos y los dueños de los aviones, los barcos, los camiones y los buses del Transantiago son los más pobres que el Estado tiene que subvencionarlos. Ahora ustedes también están pidiendo el uso exclusivo para poder acceder a los corredores exclusivos del Transantiago. Hoy día escuchábamos al subsecretario de Transporte que refutaba esto porque decía ¿cuántas personas van en un taxi colectivo? Son cuatro personas en comparación con las 100 que pueden ir en un bus del Transantiago y por lo tanto refutamos esa petición. Bueno, lo que ocurre es que esos corredores son construidos con las platas del Transantiago que las ponemos todos los chilenos. Entonces yo también tendría derecho circular. Nosotros somos parte del transporte público. Su auto particular no es parte del transporte público. Por lo tanto, nosotros lo único que decimos en igualdad de condiciones, yo quiero desigualdad y no quiero discriminación. Entonces los taxis también tendrían ese mismo derecho. ¿Y por qué no tenerlo? ¿Y los corredores no son exclusivos para el Transantiago? Si nosotros salimos al extranjero que nos gusta copiar mucho, que copiamos el Transantiago y lo copiamos mal, veamos cómo son las pistas exclusivas en todo el mundo. Transitan los vehículos de locomoción colectiva y los taxis. Porque taxis colectivos no existen en el resto del mundo. Por lo tanto, copiamos bien. Eso es lo único que nosotros estamos diciendo. Que si somos parte del transporte público, ¿por qué no tenemos acceso a los corredores del transporte público? Ahora, lo que dice el señor subsecretario de Transporte, oye, que transportan ellos 100 pasajeros, usted transportan 4 o 5. Y me podría decir el señor subsecretario, ¿dónde van a trabajar los 60.000 trabajadores que están trabajando en los taxis colectivos, que es una actividad propia de los chilenos, creada producto de la cesantía de los 70 y los 80, que salvaron la economía o que pudieron criar a su familia gracias a esta actividad, que no se inventó en ninguna parte, sino que es producto de la necesidad? Entonces, ¿salo estamos midiendo la rentabilidad o nos interesa también que la gente tenga trabajo y que pueda subsistir y que podamos convivir en forma conjunta? No se olvide el señor subsecretario, que bueno, él es más joven que nosotros, que nosotros también ayudamos a la vuelta a la democracia, que nosotros también producimos en este país y que merecemos el mismo respeto. Y en un escenario, bueno, ya ha pasado tiempo, en un escenario distinto, señor Sandoval, ¿qué es lo que están ustedes pidiendo ahora, después de esta movilización, que terminó bastante mal en algunos puntos de Santiago, que tiene 11 detenidos, que tiene a 11 de sus colectiveros detenidos? ¿Cómo sigue? ¿Qué es lo que viene para adelante? Y finalmente, ¿se han recibido alguna respuesta por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Hacienda, que es lo que ustedes fundamentalmente están pidiendo? Nosotros seguimos pidiendo exactamente lo que pedíamos ayer ante esta movilización. ¿Y ha habido algún acercamiento? Eso es lo que quiero saber. Y que esperábamos no tener que hacerla y eso es que no es otra cosa que poder conversar los temas. Yo escuchaba al Ministro del Interior, Peñailillo, que dice, oye, pero si estos son temas de la agenda, entonces nos gustaría saber lo que son temas de la agenda, porque yo leo el programa de la Presidenta Bachelet y ni por una falta de ortografía nombra a los taxis colectivos. Por lo tanto, si son parte de la agenda tendríamos que saberlo. Yo me reuní hace un par de días, ayer, con el Subsecretario de Hacienda y el Subsecretario de Transporte. Lo primero, ustedes no son parte de los corredores, el tema de la devolución del específico no está en discusión y los números del MECO son los que están ahí. ¿Eso es tener una agenda de trabajo? Nosotros queremos tener la oportunidad de dialogar sobre este tema, que la Presidenta Bachelet ejerza su liderazgo y efectivamente tengamos una conversación, porque aquí parece que los cuidados del sacristán están matando al señor cura, porque la hora que es todavía nadie nos ha llamado a conversar y nosotros mañana a las 12 del día nos vamos a reunir y vamos a decidir qué vamos a hacer hacia adelante si no tenemos una respuesta por parte del Ejecutivo. Señor Héctor Sandoval, muchísimas gracias por estar aquí conversando con nosotros sobre lo que ha ocurrido con la situación de los colectiveros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.